Vamos a colocar una página horizontal en Word como por ejemplo en este caso que tenemos tres páginas vamos solamente a colocar una página vamos a tomar como ejemplo la página del centro si solamente queremos que la página del centro esté en horizontal suponiendo que a lo mejor acá está un recuadro, un formato, una tabla, una planilla y queremos esta página central en forma horizontal entonces es muy sencillo nos vamos a ir acá al menú disposición en el caso de otras versiones de Word te vas a ir al menú de diseño de página donde te van a aparecer todas estas opciones que vemos acá ok, entonces nos vamos a márgenes vamos a márgenes personalizados y entonces acá tenemos esta parte que dice orientación vertical horizontal vamos a colocar horizontal y observa que ya acá está colocándolo y donde dice aplicar a todo el documento vamos a escoger de aquí en adelante lo que quiere decir que la segunda y la tercera se van a colocar de forma horizontal ahí está el cambio vamos a minimizar un poquito más ok, entonces nos ubicamos en la tercera página vamos y ejecutamos los mismos pasos vamos a márgenes personalizados ahora seleccionamos vertical y acá abajo donde dice aplicar a le vamos a decir nuevamente de aquí en adelante le damos a aceptar y aquí hemos colocado la página horizontal entonces ya las páginas que se ingresen de aquí en adelante van a ser vertical si necesitas nuevamente una página horizontal entonces puedes ejecutar los mismos pasos que habíamos hecho y aquí nos vemos en adelante